¿Has probado muchas, pero muchas, muchas pastillas y ya estás cansado porque nada resulta? Sí, tu hijo está enfermo y le has dado todas esas pastillas y ya no sabes cómo más ayudarlo. ¿Sabes qué es la medicina funcional? Si no sabes nada de esto, entonces... ¡Estás en apuros! Estamos en apuros y hoy un apuro muy común entre papás, mamás y cuidadores y es a la hora de querer sanar a nuestros hijos, de querer ayudarles con un problema que estén pasando frente a su salud. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Será que entonces le damos esta pastilla? Pero es que si ya le damos esta pastilla y de pronto le damos esta otra, habrá una convulsión, una reacción y si mejor no le damos pastillas. Entonces, uno tiene que buscar una ayuda en la medicina y hay opciones que nos pueden orientar. Pero es que además a veces nos duele no solamente lo físico, sino también lo mental. Es como algo que no sabríamos explicar, pero que entonces decimos, de pronto una pastilla no me quita ese dolor. Entonces tenemos que buscar otras opciones. Luisa, ¿y si hay conexiones de pronto espirituales, emocionales y físicas y todas se entrelazan entre sí? Pues es que yo creo completamente eso porque digamos que cuando estamos estresados como papás y seguimos en ese estrés y no nos ayudamos, entonces empezamos con el dolor de cabeza, con el malestar físico y nos vamos sintiendo tan enfermos que uno dice, pero es que no debería estar enfermo y es simplemente ese cansancio mental que tenemos, por ejemplo. Así es, Luis. Entonces, por eso, en Apuros, hoy hablaremos sobre la medicina alternativa o funcional y tendremos a una doctora especialista en este tema que nos estará acompañando y orientando para que ustedes encuentren otras opciones para sanar a sus pequeños y a ustedes mismos. Así es, y por eso les recordamos también nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 para que nos envíen de pronto si tienen alguna pregunta de este, otros temas, o si de pronto tienen algún videíto de alguna travesura de sus hijos o de algún apuro, Juanpa, nos lo pueden compartir a través de nuestra línea de WhatsApp o de nuestro correo electrónico. Hablando de WhatsApp, Luis, hay un mensaje que nos llega a través de nuestra línea que queremos compartirles porque hay una mamá que está en Apuros y esto dice así. Este mensaje que les publicaremos a continuación nos llegó a nuestro WhatsApp 304-598-9068. Mónica Ester nos dice, Buenas tardes, soy televidente del programa En Apuros. Ahora me encuentro en Apuros yo por oportunidad laboral. Tengo 28 años y estoy buscando vacantes como niñera. Acudo a ustedes ya que manejan muy bien todo lo relacionado a primera infancia. Cordialmente, Mónica Ester Rodríguez Argel y hago parte también de la tribu. Muchas gracias y quedo atenta. Ahí está la información, su teléfono, el 318-870-5039 y ella comparte sus diplomas. Tiene diploma como psicóloga y también con la habilitación que se le da para ella tratar temas con primera infancia. Esta técnica, tecnología. Juanpa, haber compartido este mensaje porque muchos papás por estos días se encuentran a Apuros y qué bueno que alguien que de pronto nos esté viendo le pueda ayudar a Mónica. Así es y si no, entonces nos escriban a nuestro WhatsApp 304-598-9068. A propósito, nos mandaron también otro videíto de Miguel Ángel y aquí se los queremos compartir. ¿Y qué dice la noticia? Era un video bueno, ¿cierto? No. No. Era un video bueno y bueno, que no pudo cuidarlo en un laboratorio. Se engrandó y se volvió un Jaime malo, muy malo. Las noticias lo dicen, no remire las noticias. Ah, bueno, mi amor, dibujé pues. ¿Y qué dicen las noticias? Que se me hubiera abierto y tapado la pintura y por ahí te pincéles. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo no sé, para aprender a construir cuando uno sea grande, construir una casa, una ciudad, bueno, muchas cosas. Lo que siempre he tratado de ser una casa de tres pisos, pero siempre se me rompa. Pero yo la quiero hacer ahorita. Todo lo que construye un constructor lo quiere la gente. Me imaginería construyendo un marco, una avioneta, un aeropuerto, una casa, un edificio. Para que uno se sienta orgulloso. Toma uno, acción. Creativa. Fuerte. Bien separable. Familia. A jugar. Así somos. Y así como Miguel, que desarrolla su creatividad construyendo lo que quiera y donde quiera, pues los padres también tenemos que desarrollar nuestra creatividad a la hora de compartir el tiempo con nuestros hijos y a la hora de empacar la papañalera que viene a continuación. Y aquí, aquí la tenemos, aquí la tenemos la papañalera, Luisi. Juanpa, y me causa curiosidad, a ver, ¿qué nos tiene eso hoy en la papañalera? Bueno, la papañalera, como bien lo saben, le cabe de todo. Uno tiene que meter todo. Por lo general, uno siempre olvida algo. O los pañales o los pañitos, siempre hay algo que se nos olvida. Por eso siempre traemos alguna propuesta creativa, divertida, lúdica en esta sección. Y hoy les traigo en esta papañalera, nada más y nada menos que esto. Dice Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. ¿Qué es Chiquiri Chiquiri Ya Fofo? Pues vamos a invitar a varias compañeras de nuestro canal, que hacen parte del equipo técnico de Telemedellín. Aquí te ves. Se nos acaba de escapar una. Mariluz acaba de emprender, de darse a la fuga. Pero invitaremos entonces a nuestra coordinadora, Yeka, a que se sume. Yo voy a hacer por aquí para que conservemos la distancia. Luisa, muévete un poquito. Bienvenida, Yeka, al set de En Apuros. Y esto es muy sencillo. Esto es válido jugarlo de tres en adelante. Porque de dos, pues como que también se podría, pero es más divertido cuando entre más seamos en la familia, muchísimo, muchísimo mejor. Entonces es un juego donde vamos a realizar mucha coordinación y seguro va a haber descoordinación y muchas risas. Entonces vamos a hacer primero este ejercicio de los tres. Vamos a cantar la canción que dice Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Una, dos y tres. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Ahí la tenemos clara. Pero no se trata solo de cantarla. Hay que hacer también algunos movimientos. Entonces yo arranco la canción y propongo un movimiento. Por ejemplo, Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Me estoy dando golpecitos en la cabeza. Luego voy a pasar un segundo movimiento, el de hombros. Pero ¿qué pasa? Cuando yo pase el movimiento de hombros, Luisa entra a la jugada haciendo el primer movimiento que yo realicé. Vamos a hacer un ensayo. ¿Listas? Una, dos y tres. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Chiquiri Chiquiri. Ah, pero entonces espere. Jekas ya la cogió. Yo no. Luisa se sumó de una y la cogió. Entonces, es muy sencillo. Tú tienes que seguir mi secuencia. Sí. Solo que no hacemos los movimientos a la vez, sino que tú haces un movimiento después del mío. Ok. Después de este, como no te estaba mirando. Después de este, ¿cuál fue? Ah, entonces ahí está el secreto. Me tienes que mirar. Ay. Porque el Chiquiri Chiquiri Ya Fofo tiene que volver hasta mí. Listo. Entonces, siempre tenemos que mirar al compañero de al lado. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando somos muchos y estamos mirando para todos lados, nos descoordinamos, nos descontrolamos y hay que volver a empezar. Entonces, atención, Jekas, ya la cogiste. Entonces, cuando Luisa termina de hacer el primer movimiento, es que tú arrancas con el primer movimiento ya tuyo. Entonces, vamos a volver a empezar. La idea es proponer movimientos muy distintos y que lo hagan divertido. Entonces, ya esta vez no voy a arrancar con las manos en la cabeza. Ya esta vez voy a arrancar con Menea la cintura. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. 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 ¡Checa perdió! ¡Checa se perdió! Entonces, el resto está en que lo hagamos completico. Voy a hacer solo tres movimientos, pues. Y si Jeca los llega a hacer, nos dimos por bien. O sea, repetimos. Exactamente. Entonces, vamos a arrancar de nuevo. Una, dos y tres. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Chiquiri Chiquiri Ya Fofo. Chiquiri, chiquiri, ya fofo 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 Muy bien, gracias, Jeca, nuestra coordinadora de piso Gracias, Lui, por sumarte a esto Y ahí está, una actividad fácil, rápida, sencilla No necesitamos elementos No necesitamos nada más que llevar el ritmo, la coordinación Y sacar sonrisas a la lata en la familia Eso destacó esta actividad, Juanpa Que por estos días de tanto estrés Y de tantos momentos difíciles para muchas familias Es un momento como de, ay, de soltar, de mover el cuerpo Acá hemos aprendido que mover el cuerpo ayuda A todo este tema del estrés Y obviamente de reírnos en este momento Ya sea del papá, del hijo, de la abuelita De todos los que participen en la actividad Así es, todos en casa Obviamente los que estén en casa Ajá, obvio los que estén en casa Así que a cuidarnos todos Y bien juiciosos Porque después de estos mensajes institucionales Venimos con nuestro tema Que es la medicina alternativa Donde aprenderemos ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué opciones hay? Y cómo nos puede ayudar A la hora de sanar muchas enfermedades Ya regresamos con En Apuros Estás viendo En Apuros Hola, qué tal amigos de En Apuros Yo soy Yuta Y pasaba por aquí a darles un saludo bien especial Y a contarles un poquito Cómo ha sido mi anécdota Como padre Ser papá lo más increíble Es estrenar el corazón Como le digo yo Pero hay muchas situaciones Que nos ponen en Apuros Recuerdo una anécdota bien especial Cómo olvidarla Una vez mi hija estaba súper callada Estaba súper en silencio Y cuando los niños están callados Es porque alguna travesura están haciendo Fui a ver qué estaba haciendo mi hija Y me encuentro a mi hija En el piso Y en la mano Un pastillero O sea, unas pastillas de planificar Se había tragado tres Inmediatamente llamamos al pediatra Salimos corriendo para la clínica El pediatra la vio Le hizo un lavado Como con un líquido Con carbón Que creo que absorbe todo Y nada Después digo que no Que tranquilos Que no haya pasado nada Gracias a Dios Entonces Dios mío Es una anécdota De la cual gracias a Dios Ahora La recordamos con bastante humor Porque no pasó nada Gracias a Dios Pero Nada Los papás nos mantenemos En muchos Muchos apuros Un saludo bien especial Para todos los padres Y amigos que ven este programa Y la buena Y ahí teníamos a Yuta Cantante Compartiéndonos un apuro Que definitivamente A todos los papás Nos pueden poner los pelos De punta Juan Pablo Total Así es A cualquiera le puede pasar Lo que él Ya ha vivido Y por eso es que compartimos Estas experiencias Para no decir Ay Yo me identifico Con eso Pues bien es momento De iniciar ahora Con el tema Que traemos hoy Como propuesta Y es la medicina alternativa Y funcional Y para eso Ya tenemos conexión Con nuestra invitada especial Ella es la doctora Lida Pérez Que nos va a acompañar Ella es médica general De la Universidad Pontificia Bolivariana También ha estudiado Homotoxicología Y se está capacitando Preparando Certificando En medicina funcional Lida Bienvenida ¿Cómo estás? Bienvenida en Apuros Hola Buenas tardes A todos los oyentes Muchísimas gracias Por la invitación A ti Lida Por acompañarnos En Apuros Lida Cuando yo Toqué este tema Empecé a decir Yo no sé casi De la medicina funcional Alternativa Complementaria En fin Encontraba inclusive Varios términos Que se le dan A esta medicina Empecemos por decir ¿Qué es la medicina Alternativa Para que todos Los televidentes También se conecten Con este tema Tan interesante Que tenemos hoy Bueno Como su nombre Lo dice Pues alternativa Es que brinda Diferentes Diferente Enfoque O diferente Manejo A las patologías Que usualmente La medicina convencional Aborda Desde otro enfoque No Pues digamos Que no es como Ir a hablar mal De nuestra medicina De la que hemos estado Estudiando Hace 7 años Pero es como Abordar Hacer de una manera Más íntegra Y mucho De los enfoques De la medicina alternativa Tienen estrategias Terapéuticas Basadas en Lo que es Naturopatía En lo que es La bioenergética En lo que son De pronto Otro tipo De medicinas Que son más Occidentales En lo que es La homeopatía Lo que es La medicina Tradicional China En medicinas Alternativas Digamos Es un amplio Enfoque De muchísima Otra información Para ver a una persona De manera más Integra Muy bien Lida Las medicinas Se pueden complementar Unas a otras O lo que es La medicina funcional Lo que es Ella en sí sola Puede tratar Y curar Todas las enfermedades Y necesidades De la otra A ver si te explico Como Te explico Como un puente ¿Listo? A ver Dentro de la medicina Alternativa Y el otro El otro Fue lo que es La medicina Convencional Existe Lo que es La medicina funcional Entonces la medicina Funcional Lo que hace Es abordar La enfermedad También De manera Muy integral Pero ahonda Mucho Mucho En lo que es Fisiología En por qué Apareció La enfermedad ¿Cuál fue La causa Que hizo Que tal Cosa sucediera Los genes Los estilos De vida La alimentación En fin El estrés Entonces a partir De buscar La causa En cada persona De manera Muy individual Recurre A estrategias En la gran parte De la medicina Alternativa Recurre A manejos Naturales Para organizar Las distinciones Y en algunos casos Claro también Coge herramientas De la medicina Convencional Para tratar Al paciente Ay eso está Muy interesante Y que rico Pues porque aquí Ya acabo de aprender Algo Y ve una gran diferencia Porque lo que ocurre Normalmente En muchas consultas Es que solo atacamos El problema Cuando está Y tienes esto Hagamos esto Pero entonces Aquí vamos Como el cuerpo solamente Exacto Pero aquí vamos Busquemos la raíz Del problema La raíz La causa Exacto Porque por ejemplo Un colon irritable O una alergia Desde la medicina Convencional Tómese un antihistamínico Tómese un esteroide Desde la medicina La alternativa Podría ser Tómese una ortiga O tómese un medicamento Para bajar las alergias Pero aquí A Juanito Tiene la alergia Clara Tiene la alergia Paula Tiene la alergia Pero puede ser Por cosas muy diferentes ¿Sí? No olvides En la medicina funcional Uno ahonda A cada persona A buscar Por qué apareció Este síntoma O por qué apareció Esta enfermedad Es decir Inclusive yo voy A consultar con mi bebé Y entonces No solamente Se profundiza En todo lo de mi bebé Sino que también En cosas que tengo yo Que puede estar afectando A mi bebé Algo así Exacto O sea por ejemplo Tu bebé tiene alergias Entonces tú estás lactando Entonces bueno ¿Y tu colon cómo está? De la mamita Que está lactando Y la mamita está estresada O no está estresada Y la mamita tenía colon irritable Antes de quedar en embarazo Todo eso Modifica O hace que aparezca Un síntoma en un bebé Entonces desde ahí Uno empieza como a abordar Las patologías de todos De los viejitos De los adultos De los niños De todo tipo de personas Muy bien Lida ¿Cuáles son esos síntomas? Los malestares Las enfermedades Que se pueden tratar Con este tipo de medicina Que presentan los niños Los principales síntomas Que presentan Bueno Todo lo crónico Todo Lo que es paracirugía Paracirugía La medicina emocional No resulta en quirófano Ajá Pero todo lo crónico Y todo lo crónico Son por ejemplo La rinitis La dermatitis La gastritis El colonizable Los problemas De deficienes De interactividad Mi enfoque mucho Es basado como En los trastornos Del neurodesarrollo Infantil Entonces veo Yo autismo Veo lo que es De atención A hiperactividad Los niños Con diabetes En general Todo lo crónico Son los niños Que tienen condiciones Autoinmunes Como lupus O artritis O que tengan Enfermedades renales Secundarias A problemas autoinmunes Todo lo crónico Todo lo crónico Se puede abordar Desde la medicina funcional También se puede entonces Digamos que algún problema De sueño Porque digamos Que muchos padres Sufrimos cuando Nuestros pequeñitos Están Bueno Cuando están muy niños Entonces que no Tienen muy buenos Hábitos de sueño Y también con este tipo De alternativas Lo podemos ayudar Así es Desde eso Porque un problema De sueño en el niño Puede ser algo Por ejemplo Un problema estomacal Puede ser estrés Que a veces Los niños Es muy difícil Leerlos Leerlos Puedes identificar Cuando están estresados Un niño Que pueda tener Estresado Por alguna situación En casa Puede ser algún dolor De cabeza Puede que esté Con un problema De alerta alimentaria Y por eso No pueda dormir Entonces Y todo Genera todo lo crónico Todo lo que A la mayor parte De las condiciones Por lo que la gente Va al sistema De salud Se puede abordar Desde la medicina funcional Muy bien Queremos invitar A nuestros televidentes Para que aprovechen Esta consulta Que tenemos Con nuestra invitada Que tenemos Su participación Para que ustedes Nos escriban Al whatsapp 304-598-9068 Y así Pan Llega el mensaje Y les podemos plantear Sus inquietudes Sus preguntas Sus dudas A Lida Que nos está acompañando Frente a Algo que ustedes Tengan ahí Que les está Como calando Como Ay es que yo Siempre he tenido Esta inquietud Esta duda Entonces aquí Nuestra invitada profesional Nos la puede ayudar A resolver Así es Lida Esta medicina Alternativa O funcional Siempre La vinculamos Con nuestros abuelos Porque decimos Ay las hierbitas Las maticas Los remedios caseros Que siempre nos dice La abuelita Y hasta el abuelito Las tías En fin Digamos que Los que tenemos Poco conocimiento Frente al tema De pronto nos da miedo Que nos digan Hay una agüita De manzanilla Una agüita De esto Te sirve para el bebé Y te puede mejorar esto ¿Cómo nos puedes Hoy orientar Un poquito Frente a este tema Y de pronto Que nos puedes compartir Por ejemplo Para el estreñimiento Que le podemos dar A nuestro bebé Bueno Primero te voy a contar Que yo te digo Que el pilar El pilar Más importante Más importante En la medicina Funcional Se llama el tenedor ¿El tenedor? Entonces Antes Antes de mirar Qué agüito Qué yerbito Qué matica Le doy a mi bebé Para mirar Que se le quite El estreñimiento Pues primero Es preguntarle Mi bebé ¿Qué está comiendo? Mi niño ¿Qué está comiendo? Entonces La primera consulta Y creo La primera La segunda Y la última En lo que uno trata Es de Modificar Los estilos De vida Nutricional De la gente Y el ejercicio Y control de estrés Entonces Antes de yo decirle A la mamá Mirada El estragotito Para que dé el cuerpo Para que duerma Demo la leche Quitemos el azúcar Empecemos a retirar Harinas Empecemos a retirar Comida procesada Empecemos a retirar Comida llena de colorantes Y de adhesivos Y posiblemente La matica No la tenga Maravilloso Posiblemente Con retirar eso El niño ya empieza A estar bien Se le quita el reflujo La gastritis Y empieza a dor Maravilloso Juanpa Maravilloso Yo quisiera que Lida Pues nos compartiera Un poquito Porque ella tiene Un caso de éxito Es algo ya Muy personal Dado a que su pequeño La ha llevado A investigar A meterse A aprender Todo lo que es Esta medicina funcional Y ha funcionado Con su pequeño ¿Por qué no nos compartes Tu caso Lida Con respecto a tu hijito? Pues tía Mi chiquito ya tiene 12 años A mí Martín Tiene Pues está dentro De la condición De lo que se llama El testorno del espectro autista Mi autista Lo diagnosticaron Hace Ya 10 años Tenía 2 añitos En ese entonces La cosa era Pues que Dentro de la medicina normal Yo no encontraba Muchas alternativas La decisión era Como O me dije A su niño O lléveselo A la casa Para comer Que eran como Las alternativas Que me daban Y bueno Y en esa búsqueda Uno empieza como A leer solito Y empecé a hacer Como cambios nutricionales De mi niño Mi niño no dormía Mi niño no fijaba En la mirada Rascaba las paredes Todo el día Vomitaba mucho Casi que día Interdiario Vomitaba Y bueno Y empezamos a hacer Cambios nutricionales Y consuelamente Quitar el azúcar El gluten Y la leche Y mi niño Empezó a dormir Y yo decía Uy esto es por aquí Entonces claro Empezamos a ahondar Y ahondar Y entonces empezaba Que claro El sistema inmune De mi niño Venía susceptible Hacer reacciones A muchísimas cosas Entre ellas A las vacunas Entre ellas Con muchas comidas Tenía un intestino Foroso Que es lo que se llama Como intestino permeable Y eso pues Digamos que Es lo que generaba La mayor inflamación En la cabeza De mi nene Entonces empezamos A trabajar desde ahí Y toda la parte Del autismo negativo De mi hijo Que no hablaba No fijaba la mirada No se comunicaba Todo eso desapareció Ya pues mi niño Al colegio normal Cierto Al colegio normal Apunta solamente De nutrición Y de suplentes Exacto Suplir un sistema inmune Que está débil No ha tomado medicamentos Hay mucha terapia Yo creo que esto es como El pilar con cerebro Si es la comida El estímulo Que el estímulo Sientas que debe ser Estímulo positivo Eso te digo Es El deporte El deporte Y el amor Es lo que trata Uno como de organizar Todos esos trastornos De los chiquititos Independiente Del diagnóstico Pero pilar grande Grande La comida Y el amor Yo creo que con eso Se resuelve Gran parte De los problemas Que bonito Eso que nos comparte Lida porque yo creo Que parte Inclusive Ahora con tantos Niños maltratados Es eso Es que no tenemos Que ser profesionales En la salud Para sanar A nuestros hijos Con el amor Con el respeto Y en este caso Tú con todo ese amor Que te despertó Para mirar a ver Cómo más puedo ayudar A mi bebé Pues mira Llegas a esta medicina Fascinante Que hoy me causa Muchas otras inquietudes Y quiero seguir leyendo Para ver cómo podemos Ayudar a nuestros hijos También Y no solo a ti Luisa Sí Qué bonito Y no solo a ti Luisa En estos momentos Nos llega mensaje De Sandra Que nos escribe A través del Whatsapp Y le quiere preguntar A la doctora Lida Doctora El hipertiroidismo Se puede curar Con la medicina funcional Nos pregunta Sandra A través de Whatsapp ¿Qué le podríamos decir Doctora? Entonces mira Hay un tipo De hipertiroidismo Que es secundario Que es sistema inmune O sea que a tu propio cuerpo Está produciendo cosas Que te atacan Esto es lo que se llama Autoinmunidad Yo estoy perdiendo La tolerancia a mí Entonces hay un tipo De hipertiroidismo Que está entre las Tiroiditis autoinmune Cuando el hipertiroidismo Es secundario A una tiroiditis autoinmune Se puede organizar Se puede Y tal Con un manejo Desde la medicina funcional De lo que hay que tratar Es de regular El sistema inmune Para que no siga Produciendo anticuerpos Para la tiroides Y mirar Lo de esto No Si fue el estrés Si fue una infección Si es algo En el intestino Si es de pronto Un virus Por ahí Dando vueltas Si es alguna cosa tóxica Y desde ahí Se organiza Muy bien O sea así se puede Hay esperanza Yo tengo Una duda Y bueno Saliéndome ya Como de la respuesta Que le acaba de dar Lida a nuestra televidente Y es Esta medicina Trabaja no solamente Cuerpo Sino también Espíritu Y mente ¿Cómo se trabaja Por ejemplo El tema de No sé De la hipnosis Que muchas veces Muchos dolores Es también por esos Traumas que vienen Desde la niñez Ah bueno Mira La medicina funcional Digamos que uno No tiene herramientas Cuando estudia Medicina funcional Para Dar como O sea Uno aprende Como métodos De análisis De biodecodificación Eso se estudia Por aparte Y de pronto En algunos doctores Lo hacen como parte De su consulta Cuando uno no tiene Esa herramienta En la consulta O sea Yo digo No voy a poner A mi paciente A comer bien A que empiece A tomar decisiones Por él A darle Mucha educación A que vaya Y sane Perdón Y al del lado Arregle el problema Con su mamá Con su mamá Con su marido O bueno O vaya Y trabaje rico Y se mueva Digamos que uno Le da este tipo De recomendaciones Pero si uno No tiene herramientas En la consulta Para decirle Mira Haz una terapia De psicoanálisis O de X o Y Que te pueda servir Para controlar Tus problemas emocionales Uno lo remite Uno lo remite Pues de verdad Yo no he estudiado Nada más A partir de psicoanálisis Para mí El mayor psicólogo Es Dios Entonces Si yo puedo Entregar un poquitico De eso En mi consulta Al paciente Si no se lo remito A alguna colega Pues para que le maneje La parte emocional Perfecto Doctora ¿Dónde te pueden Contactar Nuestros televidentes Y un último mensaje Con respecto A esta medicina Para que Quienes tengan La necesidad De buscar Esta alternativa Entonces lo puedan hacer Bueno sí Mi consultorio Está en la torre De oficio La 33 El consultorio 12-13 El teléfono Es 411-59-67 El celular Es 300-202-84-60 Tengo una página Por Facebook Es TralidaFerez.com Y también Tengo redes Ahí en Instagram Aparece Como La medicina Funcional Y la fe Nos acaba De llegar Otro mensajito Y ya Estamos despidiéndonos De la doctora Pero Por lo general Nuestros televidentes Nos mandan el mensaje Cuando ya despedimos El invitado Entonces no les damos Respuesta Nos dice Marta Hace tiempo Sufro de una alergia En mi cuello Quisiera saber Si la doctora Me puede ayudar Con la alergia Del cuello Muy poquito Información Antes de que Lleguen a consulta Quite la leche Quite el trigo Quite el azúcar Y quite el cerdo Y si con eso Se le quita Se ahorra la consulta Leche Trigo Cerdo Y maní Leche Trigo Cerdo Y maní Ahí está Bueno Marta Apuntó Alcanzó a notar Y si no Se le quitó Entonces se ahorró La consulta Pero yo creo Que es que Por ejemplo Si yo estoy Me siento completamente sana También puedo recorrer A una medicina funcional No tengo que sentirme mal Para ir allá Porque es que Como es Es tan bonita esta pregunta Como es algo que abarca Tantas cosas Claro Es una medicina Súper preventiva O sea Es que si uno Digamos que llega Al paciente enfermo Y uno A la familia De lado La puede enganchar En el chip Y empezar a comer saludable Estar tranquilo De moverse La familia Previene Después de Enfermedades crónicas Sin necesidad De esperar A que le dé uno Diabetes Para poder tratar Esa es la idea Muy bien Doctora Lida Muchísimas gracias Por estar con nosotros En Apuros Las entrevistas virtuales Son muy corticas Esperamos próximamente Volverte a tener Muchísimas gracias Por la invitación Hasta luego Hasta luego Hasta una próxima Bueno Aprendimos Aprendimos mucho O sea De verdad Que amo este programa Y yo sé que muchos De ustedes también Porque es que Qué bonito es aprender Todos los días Para ser mejores seres humanos Para ser mejores padres Y para obviamente Cuidarnos Y cuidar A nuestros chiquis Es excelente Y de esto Vamos a seguir hablando Porque ahora Aprenderemos A jugar Baloncesto De la mano De Johan Que desde Marquetalia Caldas Y sus amigos Nos van explicando Este cuento Me llamamos Lo que vamos Para ser, Mira Amigos Todos los Qu вариантos Ver observations A la mano ¿Cu brauchen $1 Más ¿Vin De la mano ¿La mano Mi Amigo ¡Lego! ¡Sacala arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Vení! ¡Vení, ¡vení! ¡Vení, vení! ¡Vamos, muy bien! Para jugar a nosotros necesitan un balón y cinco jugadores de cada equipo. Hay que tener un árbitro para saber qué es falta y qué no es falta Cuando un compañero le pasa el balón a uno Uno lo recibe, se lo pasa a otro compañero o en cesta No se puede correr con el balón en la mano Porque eso se llama carrera y es falta Cuando sale el balón de la línea nosotros tenemos que dejar que el otro equipo saque Para uno lanzar tiene que tener en cuenta la posición básica y la mano Gana el equipo que haga más cestas, pero hay que saber ganar y hay que saber perder Me manifestó Steven, es lindo Él es Carlos Manuel, le gusta el baloncesto y es bueno en educación física Él es mi amigo Jerónimo y le gusta el básquetbol y es bueno en matemáticas Él es mi amigo Eric y es muy amable y le gusta la materia española Él es Joan, le gusta jugar y cumple con sus tareas También son nosotros Juan Andrés, Jason, Titan y Diego En el partido me caí Pues eso suele pasar, que uno se cae en los partidos Cuando uno se cae, es posible que otro lo ayude Ese día en el partido un compañero me ayudó Me limpiaron en la rodilla Cuando otro se cae, uno lo debe ayudar, así como me ayudaron a mí Que si un compañero se cae, yo le puedo ayudar también El consejo es que pongan más cuidado y que no vayan a caer como yo Alguien que lo cuida en las buenas y en las malas Lo mejor de tener un amigo es que nosotros podemos jugar con ellos Y compartir cosas con ellos también Me gusta jugar con mis amigos porque mis amigos me pueden motivar de hacer una cesta Lo más importante de jugar con mis amigos es divertirme y podemos jugar chévere Me siento bien jugando con ellos Todos somos iguales, sentimos las mismas cosas Ya soy feliz con mis amigos Compartí con ellos Jugaba a un sexto Vivertino ¡Estos son mis juegos! Muestranos cuáles son tus juegos en www.misenal.tv Y ahí teníamos a Joani y a sus amigos enseñándonos a jugar baloncesto Y mientras yo veía este video, Juanpa Me imaginé haciéndole una cesta a Matías en la casa Para enseñarle a lanzar la pelota ¡Genial! Desde la casa podemos hacerlo también ¿Cómo no? Lo podemos hacer, cogemos un gancho de ropa de alambre Y le damos forma redondeada Y luego cogemos cualquier mallita, telita O le hacemos un roto al colador con unas tijeras Y ahí tenemos entonces una súper hiper mega recontra cesta Es esta súper chévere, Juanpa Lo voy a hacer, hay que hacer videíto y lo compartimos acá en Apurio Ideas de papañalera Así es, ideas de papañalera Bueno, y tú nos tienes unos mandamientos por acá para compartir Esos mandamientos para saber cómo criar a nuestros hijos Son los 10 mandamientos para educar a nuestros hijos Los veremos después de estos mensajes institucionales Estás viendo En Apuros En cada niño se debería poner un cartel que dijera Tratar con cuidado contiene sueños Marco Badiani Una bonita frase que nos invita a que tenemos que tratar con sumo cuidado A nuestros pequeños, a nuestros hijos Y es por eso que les traemos los 10 mandamientos para educarlos bien Esto dice así En Apuros Los 10 mandamientos para educar a los hijos Y vamos con el primero No decidas todo por ellos Así es, Juanpa Acá lo hemos visto Hay que darles la palabra a nuestros pequeñitos Así pensemos que porque son pequeñitos no tienen la palabra No, hay que darles la palabra Exacto, escucharlos Y dejar que ellos hablen Y tomen sus propias decisiones Que puede que no sea la más acertada Pero ahí está nuestra labor Como guías Así es Para educarlos bien No olvidar que somos los adultos Exactamente Vamos, Luis, con la número 2 No hagas lo que ellos pueden hacer En estos días tuvimos inclusive un programa de la autonomía Es muy importante identificar Para qué están preparados nuestros niños O sea, la edad de nuestros niños Y qué tareas podemos empezarles a delegar Así es Hacer que ellos tomen la iniciativa Ellos puedan hacer algunas tareas Les va a desarrollar buenos hábitos Buenas costumbres Les va a dar valía Para ellos decir Yo también puedo Pero dos cosas que aprendimos Fue tener paciencia Y dar ejemplo Porque ellos no lo aprenden Porque sí hay que enseñarles Y mediante ese proceso de aprendizaje Hay que tener toda la paciencia Y todo el amor del mundo Así es Tercer mandamiento para educar bien a los hijos Y es Da el ejemplo de lo que predicas Importante Esto es un llamado de atención Que tenemos como padres O sea, hay que predicar y no aplicar Es contradictorio Entonces Si les estamos exigiendo a nuestros pequeños Nosotros tenemos que darles primero el ejemplo Entonces ¿Quién es que deja de darles pataletas? Pero nosotros ya dejamos de gritar Dejamos de hablar duro Dejamos de... O a veces los regañamos Porque le están gritando al primito Y nosotros los gritamos a ellos Diciéndoles No le grites al primito Exactamente No tiene coherencia Entonces hay que mirar Cómo de verdad Vamos a educarlos A través de la gente Cuarto mandamiento Para educar bien a los hijos Pon límites según la edad Cada edad tiene su límite No podemos exigirle a los niños pequeñitos Como si fueran niños grandes A que se comporten como los más grandecitos No, cada edad tiene sus límites para respetar Por eso este programa en apuros Es para aprender todos los días En qué se encuentran nuestros hijos Entender nuestros cerebros Para poder hacer de la mejor manera Ese desarrollo sano de nuestros pequeñitos Así es Luis Quinto mandamiento Para educarlos bien Dialoga No impongas siempre tu voluntad Se parece mucho al primero Se parece mucho al primero Y aquí es una invitación A entablar diálogo A veces menospreciamos La intelectualidad De nuestros pequeños Diciendo Es que está muy pequeñito Todavía no entiende ¿Para qué le voy a explicar? ¿Para qué? No, o sea Hagamos un diálogo con ellos Preguntémosle ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Así él no sepa expresar Se van a impresionar Como los más pequeñitos Aún sin saber hablar Aprenden a señalar Entienden Y aprenden A comunicarse En el lenguaje de señas Lo has vivido con Samuel Yo te lo he vivido con Matías Es increíble Como ellos tan pequeños Creemos que no entienden Pero sí entienden Si nosotros les hablamos Claro Así es Entonces el diálogo Vamos con La siguiente Pregunta antes de regañar Muchas veces Decimos Dios mío ¿Qué pasó aquí? ¿Aló? Yo sigo ahí Pregunta Antes de regañar Pues resulta Juan Piz Que muchas veces Aquí tuvimos un problema De conexión Y Juan Piz Nos estaba escuchando Pero yo sí me estoy Escuchando Y aquí les voy a contar Este por ejemplo Muchas veces llegamos Alterados Impacientes Y decimos Bueno ¿Qué pasó aquí? O muchas otras veces Llegamos Derechitos A regañar De uno a nuestros niños Sin ni siquiera Saber qué pasó Entonces El consejo aquí es Mira primero ¿Qué pasó? Pregúntale a tu hijo Y si tu hijo no sabe Mira de pronto Con quién estaba El pequeño Y la idea Es entender El contexto De la situación Que acaba de ocurrir Juan Piz Muy bien Número 7 Dice así Vive con ellos Y no sobre ellos Uy Uy Ya Constantemente Los papás Estamos encima De ellos Buscando Para regañarlos Para los pendientes No hagas esto No cojas aquello Ojo con esto Ey Venga Clodoveo Venga O sea Vivir con ellos Y involucrar Esto nos reta mucho ¿Saben por qué? Porque normalmente Nosotros estamos Diciéndole al niño No hagas esto No hagas esto No hagas esto Y entonces hacemos Prácticamente esto Estamos encima de ellos Y no los dejamos ser Hay que tomarse Su tiempo Para explicarles Todo lo que está pasando Y no volvernos También canzones Vamos para la siguiente Integra a tus hijos Y habrá armonía Esto tiene que ver Mucho con todas Las que acabamos De mencionar Porque a veces Decimos Como son niños No los tenemos Que tener en cuenta Y realmente Hay que tenerlos En cuenta En todo Inclusive muchas veces Los estamos integrando Ya desde la cocina Así no les entreguemos Un cuchillo Pero entonces les decimos Ven, ayúdame a revolver Los huevitos Por ejemplo Así es Número 9 Porque se nos está acabando El tiempo Es evita preferencias Entre ellos Si tenemos varios hijos Tratémoslos a todos Por igual Eso puede Herirlos Si le damos Un trato especial Más a uno Que al otro Entonces Tratar de hacer Todo por igual Hacia ellos Y vamos con el último Y vamos entonces Con la última La número 10 Y esa dice Dale más tiempo Y menos cosas Esta me encanta Me encanta Juanpiz Porque digamos Que también es uno De los objetivos De aquí en Apuros De enseñarle a los papás Que acompañen mucho más A nuestros niños Así es Entonces ahí los tenemos Los 10 mandamientos Para educar bien A nuestros hijos Y se nos acabó el tiempo Pero yo les tengo Una invitación Súper especial Porque como saben Desde ayer comenzamos Con los especiales De Colombia Moda Y resulta que ya En contados minutos No se pueden despegar Porque tenemos La primera colección De vestuario De Mercedes Campuzano Así que conectados Con Colombia Moda 2020 Aquí por Telemedellín Así es Nos vemos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Interesante Pasamos de los zapatos A los vestidos Así es La primera colección En exclusiva Por Telemedellín Muy bien ¡Suscríbete!